Ya solo faltan unas pocas horas para que se dispute la gran final del torneo clausura 2022, Motagua se enfrentará a la máquina del Real España y los ánimos cada vez se ponen más tenso. Por parte del Real España ya han comenzado con sus típicas declaraciones llenas de polémicas, primero fue contra los árbitros, el hijo de Héctor Vargas, que forma parte del cuerpo técnico del club, puso en duda la solidez defensiva de Motagua, señalando que en los últimos encuentros no se les marcó ni un penal, una observación con toda la intención de generar polémica y en esta ocasión acusaron a los azules de espiar los entrenamientos de la máquina. Fue a través de redes sociales que el directivo Eloy Page compartió un video en donde se observa claramente un dron sobrevolando el Estadio Nacional Chelato Ucles. Qué belleza que nos manden drones a espiar el entorno, escribió el directivo acusando al ciclón indirectamente de tal acto. Pero la realidad es que no fue Motagua quien envió esos drones, sino que pertenecen al diario deportivo 10, quienes estaban realizando un trabajo respecto a la gran final. Pero la forma en que los catedráticos saltan a lanzar acusaciones sorprende e indica que hay mucho nerviosismo por parte de los ampedranos, ya que Motagua no ha caído en el juego de Vargas y las polémicas, por lo que buscan cualquier cosa para generar controversia. El partido será bastante intenso, dentro como fuera de la cancha habrá mucha tensión y no faltará la polémica, sobre todo en la cuestión arbitral que ha sido la más cuestionada desde las semifinales entre Olimpia y Motagua. Se espera que sea un encuentro digno de una final y que ambos equipos estén a la altura. Pero ustedes amigos, ¿qué equipo creen que ganará? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.